y muy buenas a todos espero que estén en lo mejor en el día de hoy estamos con un video más para el canal y bueno chicos en el día de hoy estamos si vale la pena desbloquear o bueno conseguir el cuenixen aguera rs aquí en las 9 y bueno chicos antes de continuar con el vídeo no olviden suscribirse al canal para ver más contenido como éste dejar su like comentar compartir que siempre se agradece y bueno chicos ya sin nada más que decir comenzamos con el vídeo y bueno chicos en el día de hoy estamos con el cuenixen aguera rs que bueno este auto la forma de desbloquear bueno ya muchos saben que es por la tienda del teclash que bueno ya pasaremos a esa parte y ahorita viendo sus estadísticas al máximo velocidad máxima 484 kilómetros una aceleración de 79 un manejo de 60 y un nitro de 58 y bueno este auto ya lo estuve probando ya estuve familiarizándome con este auto y la verdad su manejo no me termina de convencer siéndoles sinceros chicos este manejo no me termina de convencer la eficiencia de nitro pues a fuerzas debes de tener el shortwave siempre preparado con este auto porque el manejo no me terminó de convencer o sea te vas muchísimo en curvas o sea en curvas como que el auto no se comporta bien o sea no es su punto fuerte este auto es más para tenerlo en línea recta o cosas así y ya en su aceleración pues casi está llegando a los 80 pero no sé como que igual lo sentí un poquito flojo no sé cómo me da esa sensación de que está un poquito mal no tengo ni idea si es sensación mía o de plano el auto si se comporta de esta manera como les digo o sea la aceleración no sé como que no siento que se comporte de 79 saben como que lo siento como de 60 o más o menos algo así pero la velocidad máxima si puedo decirles que es su punto fuerte y bueno ya viene el diseño del koenix en agera rs siendo de sinceros es un diseño que a mí en lo personal me gusta muchísimo esta línea de koenix en agera realmente me gusta muchísimo que bueno este agera yo lo llevo conociendo desde el nefor speed hot pursuit del 2010 así que ya llevo rato conociendo la marca pero en lo personal de este koenix en era uno de los autos que yo quería que añadicen a asfalt 9 pero en manera de venta especial o algo así o mediante un grand prix no de esta manera del teclash que vendo en la tienda del teclash sus planos cuestan 750 fichas que bueno las fichas estas del teclash o los créditos del teclash o los 250 de fichas es que aquí ya me confunde un poco pero bueno aquí ustedes ya está bien el precio que lo bueno de este auto es de que no requiere llave así que por esa parte está bien pero la parte mala es de que si tú no compites tanto en los teclash o tu equipo no está ahí no vas a conseguir el auto de ninguna manera porque esa es la única manera de desbloquear este koenix en que como les digo en lo personal a mí esta manera de desbloquearlo no me gustó para nada porque como les digo chicos yo en los teclash casi yo ni compito y mi equipo tampoco compite en estos o sea aquí si puede entrar o sea si puede entrar pero wey y ahora sí que el líder del grupo no no ha puesto en la inscripción algo así y a veces si lo hace a veces no y luego también es como que este equipo o sea no estoy diciendo que méxico sea un equipo malo de hecho méxico es uno de los menos se podría decir que es uno de los mejores de de asfalt 9 en yo es pero ahorita yo estoy en el grupo 3 que bueno en méxico creo que son tres grupos o cuatro no recuerdo bien pero en en el grupo en el que estoy casi no se compite en esto o sea es rara la vez que se haga esto en el grupo 1 y en el grupo 2 ahí sí compiten siempre pero en el grupo en el que estoy pues no es no es tan común así que como les digo en lo personal no me gustó esta forma de desbloquearlo porque o sea yo prácticamente apenas si conseguí fichas y bueno hace poco también conseguí llevar al máximo el 918 spider que ahí me gasté en aquí otra ficha del teclash pero o sea no voy a poder ni llegar ni a o sea ahorita apenas puedo desbloquear un plano o sea apenas puedo comprar uno pero de qué me sirve comprar uno si me van a faltar los otros 84 planos saben así que esta forma de desbloquearlo no me gustó para nada sería el apartado malo de este koenix en naguera su manera de desbloquear porque si hubiera salido mediante un grand prix o un evento especial a lo mejor una gran parte de la comunidad o una gran parte de los jugadores de asfalt 9 podrían desbloquear este auto yo creo que la mayoría si fuera de gran prix la verdad pero como es de esta manera del teclash pues muy muy pocos jugadores lo van a poder desbloquear y como les digo chicos ya sus estadísticas al máximo bueno esto como les digo ya es cuestión mía de todas formas ahí te vamos a entrar una carrerita y probarlo esto ya aquí así que en directo bueno no estamos en directo no pero ya se da la idea no pero o sea yo ya lo estuve probando y estuve checando todo esto del auto y no me gustó del todo saben o sea como que no me termina de convencer su aceleración no sé y su manejo también no sé como que esos son los apartados que a mí no me terminan de convencer pero ya de ahí en fuera pues todo está bien o sea su velocidad máxima realmente es una velocidad máxima muy buena la verdad o sea su velocidad máxima es bastante buena pero ya lo demás no sé como que siento que se comporta un poquito raro no sé pero esto ya es más cuestión mía que como les digo o sea es más cuestión mía pero ya mira aquí el shockwave si tienen que tener cuidadito con esta parte del shockwave y el nitro perfecto o sea ahí si tienen que saber administrar muy bien esa botella de nitro y ya lo demás pues ya ya fue mi culpa no pero como les digo el shockwave si te va a gastar muchísimo el nitro así que si tienes que saber administrar muy bien esa botella de nitro y ya el derrape pues sí está bien pero como les digo no sé como que creo que a mí me desanimó muchísimo porque se desbloquea mediante el teclas saben o sea yo creo que esa es la es la razón por la cual este auto me desanimó muchísimo en asfal 9 pero o sea ya aquí ya pasamos esta carrera que si hice un minuto con 9 pude haber hecho menos sí pero yo no soy un jugador pro así que perdón chicos para esta parte pero como les digo o sea es que el auto no sé creo que la razón por la cual no me termina de convencer el auto es un forma de desbloqueo pero ustedes chicos ya dirán si ustedes pueden desbloquear el auto o quieren desbloquearlo o el auto vale la pena por ustedes para mí el auto pues si está bien o sea si si no tienes algo mejor de clase ese pues creo que sería una muy buena opción pero obviamente como les digo su forma de desbloqueo si tu equipo no está ahí metido en los teclas pues lamentablemente pues no vas a poder desbloquearlo y si tu equipo está full ahí la mayoría de tu equipo lo va a desbloquear siéndoles sincero chicos si tu equipo está full ahí si lo vas a desbloquear va a ser complicado llevarlo a su última estrella sí pero o sea también está la otra forma de gastar dinero pero esta forma no se la recomiendo para nada chicos o sea esta forma no se la recomiendo porque bueno esto ya hablaremos en otro vídeo que ya próximamente se subirá al canal que espero tenerlo pronto o sea aquí no les recomiendo comprar ninguna de estas fichas porque si van a gastar muchísimo si es que quieren llegar a desbloquear el Koenigsen Agera y bueno chicos hablando de la personalización del Koenigsen Agera RS pues la personalización aquí en colores oficiales está muy vaga o sea solamente tres colores oficiales y ya a segunda estrella la paleta personalizable y a cinco estrellas consigues las piezas de fibra de carbono y también el auto te permite pintar los rines y las pinzas de freno lo cual está muy bien este auto no cuenta con vinilo no cuenta con piezas de carrocería extra lo cual está bueno está un poquito vago en personalización pero ya si lo llevas a segunda estrella con la paleta personalizable ya vas a tener un auto más único y bueno chicos ya ustedes dirán si el auto vale la pena para ustedes ustedes lo van a desbloquear o van a intentar desbloquearlo yo siendo les sincero chicos este auto lamentablemente yo no voy a poder desbloquearlo a menos que gaste dinero saben o sea a menos que gaste dinero y esa no es una opción o sea esa no es una opción chicos gastar dinero para mí en Asphalt 9 de momento no es una opción pero bueno chicos hasta aquí la dejamos por hoy espero que les haya gustado este vídeo si dan like comentar compartir que siempre se agradece y suscribirse al canal para ver más contenido como este y recordar chicos de que la próxima semana ya estaremos empezando con los directos por la plataforma morada que bueno ya el link se los dejo aquí abajo en la descripción si es que me quieren apoyar por ahí que bueno ya lo intentaré por ahí y si no resulta pues ya volveré aquí a youtube a hacer directos y bueno los directos aquí en youtube ya veré si los hago una que otra vez o no sé o sea eso ya lo veremos más adelante pero como les digo la próxima semana estaremos empezando a hacer directos allá por la plataforma morada y también darle las gracias a nuestros patrocinadores que muchísimas gracias chicos esto apoya muchísimo al canal y si tú también quieres convertirte en miembro del canal bueno el botón de unirse sale al lado del botón de suscribirse o si no también te dejo un link aquí abajo en la descripción que te enviará a esa parte de convertirte en miembro del canal y bueno chicos ya sin nada más que decir yo me despido yo soy Brian171 y nos veremos en el próximo vídeo adiós y 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 Gracias.